Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Muy buenas Muy buenas las tengan todos ¿Cómo están? ¿Cómo inicia su semanita? Amanecieron de buenas, de malas Con un panorama negro O al contrario, lo ven como de arcoiris Cuéntenme, cuéntenme Soy Iveth Hernández Estas son las locuras de Viborilda Espero que me acompañen hasta el final Y que no se aburran a los cinco minutos y le cambien Y se vayan a escuchar otro podcast Bienvenidos Muchísimas, muchísimas gracias Ando un poquito ronca todavía Porque me invitaron a la boda de Ben Affleck Y como fueron tres días Pues está pesadito Aquí vas a una boda un día Y al siguiente día te levantas muy tarde Porque pues te vas a recuperar De la borrachera La bailada La desvelada Pero cuando son tres días Apenas te estás recuperando El primer día Cuando ya está el segundo Y luego el tercero Que yo sentí que iba a ser más Más a lo grande Lo poco que he visto Porque tampoco me dediqué Varias horas a investigar a fondo Cómo fue la boda Pero la boda fue en tres partes La primera fue el viernes Que se festejó como si fuera un ensayo Pero al mismo tiempo era parte de la boda El sábado fue la ceremonia nupcial La segunda ceremonia Porque hay que recordar que se casaron Hace alrededor de un mes en Las Vegas Y el domingo Muy a la mexicana Barbacua O a lo mejor es barbecue Que nada que ver con la barbacua Que nosotros conocemos No sé si los antojos de Ben Affleck Que habla un poco de español Sean de la barbacua de las nueve esquinas Y se la llevaron de las nueve esquinas O por el contrario La típica barbecue Que es como agridulce Y es muy famosa en Estados Unidos El festejo Pues obviamente Llevó a varios famosos Pero tampoco algo así Que digas tú Ah que bárbaro Yo creo que hubo más famosos De otro nivel De un perfil obviamente Mucho más bajo Pero creo que hubo más famosos En la fiesta del canelo Aquí de los que son Muy 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 famosos Y aún así Creo que más de alguno de ustedes No los va a ubicar Me va a decir A ver viola ¿Cuál es ese cuate? Es Matt Damon Su amigo Llegaron a decir que hasta eran pareja Porque hacían todo juntos Escribían juntos Actuaban juntos Así iniciaron la carrera cinematográfica Y además iniciaron con el pie derecho Porque el primer proyecto juntos Fueron nominados al Oscar ¿No? Fue Matt Damon y su esposa Luciana Luciana Barroso El director de cine Kevin Smith El humorista que a mí me cae muy bien Y conductor Jimmy Kimmel Y bueno Él me cae bien Pero hay otros que me caen mejor Y bueno Agentes famosos de las estrellas Pero párale de contar De hecho no fue ni Casey Affleck El hermano Disculpen el ruido El hermano de Ben Affleck Algunos manejaron La noticia de que Él había contestado Que se quedó dormido Y otros por el contrario Dicen que cuando lo entrevistaron Comentó Es que tenía otras cosas que hacer Ese es el argumento Con lo cual ya empiezan a especular ¿Qué será? ¿No le caía bien? ¿O no le cae bien J. Lo? ¿O por qué no fue a la boda De su propio hermano? Es la pregunta que se hace mucha gente Lo más importante es que estuvieron Las personas Que forman parte de la vida De los dos ¿No? ¿A quiénes me refiero? Que siguen formando parte Y que seguirán formando Y que de hecho son Los seres más importantes En la vida de los dos Y me refiero a los hijos De cada uno Tanto Ben Affleck Como J. Lo Invitaron a sus hijos Para que los acompañaran En esta boda Así que por el lado De Ben Affleck Estuvo Violet O Violeta De 16 años Serafina De 13 Y Samuel De 10 Y esos Son los hijos de Ben Affleck Con Jennifer Garner Jennifer Garner No fue invitada De hecho creo que fue al súper A esa hora andaba en el súper Y los mellizos Por parte de Jennifer López Y Mark Anthony Fueron También a la boda Max y Em Que ya tienen 14 años De edad Así que a pesar De que fue En un lugar Que prometía Tener decenas O centenares De invitados Famosos Porque estamos hablando De una granja Bueno ellos le dicen Granja Pero de un terreno De 35 hectáreas Que tiene Ben Affleck En Hampton Island Y dices tú Oye para hacerlo Ahí en esa hectárea Obviamente no en las 35 hectáreas Pero para hacerlo En una finca De ese nivel Pues yo creo que van a invitar A mucha gente El lugar donde se concentraron Dicen que es un sitio Donde la casa principal Mide 560 metros cuadrados Que no es tan grande Si lo analizan Y luego hay otras dos Más pequeñitas Para invitados Además de un embarcadero Pero no hay No se han filtrado fotografías O muchas fotografías Del enlace La mayoría son A larga distancia Así que Yo creo que ellos Ya vendieron la boda Y seguramente La vamos a ver En revistas internacionales Yo creo que por ahí Va el asunto Ella Bueno Todos iban de blanco Fue petición de Jennifer López Ella iba vestida Al revés Ya ves que dicen Que si los novios van de blanco Todos deben ir de otro color Bueno acá no Acá todos de blanco Para que no hubiera dudas En la invitación Decía que todos de blanco A ella la vistió Ralph Lauren O Ralph Lauren Algunos dicen que es Ralph Lauren Y otros que es Ralph Lauren Así como la francesa Otros dicen No pero por qué Pero en fin Ralph ¿No? Y a Ben Affleck Lo vistió Toño Tijeras ¿A poco no? No hay que ser payasas Porque la que es payasa Cae gorda A mí ya no me interesa Oh pues Es que no sé Quien vistió Ben Affleck Entonces pues No sé Se me ocurrió Que por aquí Podría existir Alguien que se llamara Toño Tijeras Oye Si había una Rosario Tijeras Que no haya un Toño Tijeras Pregunto yo Puede ser ¿No? Puede ser Bueno no sé Quien vistió a Ben Affleck Pero a ella la vistió Ralph Lauren O Ralph Lauren Como le quieras decir Así que si tú quieres superarlo De esa boda Les voy a decir aquí entre nos Que la boda de mis papás Que no fui a la boda de mis papás Debo decirlo Para que no haya malos entendidos La boda de mis papás También fue de tres días Nada más que en San José de Gras En Jalisco Y ahí fui Me invitaron a muchísima gente Hubo más No es por presumir Pero según me cuentan Hubo mucho más invitados En la boda de mis papás Tres días Nada más que Acá con mis papás Y espero que mi mamá No se entere de esto Que estoy contando El asunto era A la antigüita ¿Ok? Donde las mujeres Si llegaban Muy Muy puras Al matrimonio Tan puras Que se casó Mi mamá Y la primera noche Nada de que se fue con mi papá No Se fue a dormir a su casita Hasta la tercera noche Ya Ahora mi hija Vámonos Para que veas Cómo eran las cosas antes Así que Nada que envidiar La boda de mis papás A la boda de Ben Affleck Y de J.Lo Para que no crean Que el dinero Es todo en la vida Luego el dinero Hasta los echa a perder Ahí está el caso De Gerard Pique Que desde mi punto de vista La regó Ya me dirás tú En el chat Si estás escuchando Este podcast A la una de la tarde Me dirás tu opinión Me encantaría Que me dijeras tu opinión O me encantará Que me digas tu opinión ¿Por qué? Porque Ben Affleck Y no más Gerard Pique No podemos decir Que fue sorprendido Públicamente Aprovechó Para darle un beso En la mejilla Pero un beso al fin A Clara Chia Martí O Clara Chia Martí El portal español De Socialité Pudo tomar El primer beso público De Gerard Pique A Clara Chia Martí A mí me parece Mal gusto Si está en medio De todo el rollo Del divorcio Y de si te quedas Con los hijos Tú si me quedo yo Como para que Públicamente Diera No sé Como una demostración De no me importa El que dirán Y sí Estoy feliz Con esta nena De 23 años de edad A mí me parece Cínico ¿No? Digamos las cosas Como son A mí me parece cínico Y por eso lo dije así Me parece una cuestión Bastante cínica De su parte No está siendo Desde el punto de vista De algunos Nada malo Porque es un beso En la mejilla Pero es un beso En la mejilla A la mujer Que se supone Que rompió un matrimonio Ahí la cosa cambia ¿No? Sí, ya sé Obviamente Ella en lo particular No rompió el matrimonio La relación entre ellos Estaba resquebrajada Entre Gerard Piqué Y Shakira Y la chava Pues nada más Fue la que estaba Allá en medio Pero Yo también creo Que hay que ser Un poco más sutiles Hasta que esto se calme Si no quieren Que se estén metiendo Con ellos Es mi opinión Ustedes ya me dirán Qué es lo que piensan Al respecto ¿Ok? Mientras tanto Les digo que Maluma Fue visto en Oaxaca O Oaxaca Promocionando su mezcal Contraluz Y también Pues asistió Al Mercedes Benz Fashion Week Ya ves que este hombre Anda en todo Los eventos sociales Que puede Porque está metido En todo Es empresario Es modelo Es cantante A todo le pega Este cuate Digo a todo le tira Y a todo le pega Por lo que hemos visto Hasta el momento Me hubiera gustado Me hubiera encantado Verlo ahí en las calles De Oaxaca La verdad Hubiera sido padre Que chulada de vato Que te falta loco Tienes presencia Eres simpático Yo creo que todas las mañanas Así Y yo creo pues ya que el otro Y yo creo que el otro Ay gracias Gracias Decirle No estoy hablando Con el perro Y se acuerdan Que les conté Que una vez Con Lucila Mariscal Es que esa historia Me encanta Aunque ya esté muy quemada Que iba Con Lucila Mariscal En Chapala Y vimos a un gringo Guapísimo El gringo Como de 1.90 de estatura Y trae un perrazo Creo que era un gran danés No me acuerdo mucho De la raza del perro Pero creo que era un gran danés Pero no Mejor ya no la cuento Porque me van a decir Ay viborita Ya cansas con tus historias De siempre El punto es que me acordé De Lucila Mariscal Y seguramente jamás Se olvidaría de mi Maluma Si después de echarle chulada El piropo De que guapo Que no se que Le hubiera contestado No es que estoy hablando Con el perro A poco no A poco no Ese tipo de cosas Es las que tenemos que hacer Con los que son muy vanidosos O narcisistas Echarle la porra Y leo No Si no estaba hablando contigo Estaba hablando con tu asistente Como para darle su Ubicatex Aunque Tengo entendido Que Maluma Es alivianado Tengo entendido No me hagan mucho caso A mi Por lo que he visto Me cae muy bien Me cae muy bien Muchas de las letras Que tienen Sus canciones No me gustan Obviamente Pero el en lo particular Me parece que es un chavo Sumamente carismático Al menos A mi me parece carismático Uno que es muy inteligente Multimillonario Pero para millones de personas No tan carismático Es el señor Elon Musk ¿No? El dueño de Tesla ¿Por qué? Porque es un genio El tipo Es un genio Y algunos Y tiene Asperger Entonces algunos Como que no entienden Que a veces no se puede relacionar Y lo critican Y bueno Yo lo que he percibido También en entrevistas De él No es que sea odioso Pero tampoco es así Que digas Ah que bárbaro Irradia luminosidad No Pero yo creo Que lo que va a irradiar Es coraje Porque se viralizó Un video Del doble De Elon Musk Que se llama Ji Long Ji Long Es un asiático Que es idéntico A él Es tan idéntico Que algunas personas Piensan que son imágenes Alteradas por computadora Yo lo vi Y digo Pues a ver Espérame Si puede haber un doble De cada uno de nosotros En alguna parte del mundo Tú y yo no sabemos Si tenemos nuestro doble No sé Por ejemplo A mí me gustaría Tener una doble No me gustaría Pero si va a ser No sé En Italia Por ejemplo Digo que no voy a salir Aquí Te agarro Te agarro el chico Colima Perdón Michoacán O te pesco el grande Guanajuato No Pues prefiero que Que mi doble Este en Italia O en Alemania En algunos lugares De Europa No sé Tú has visto a alguien Que se parezca a ti Te ha pasado Que te encuentres En la calle O en algún lugar A una persona Que dices No manches Es igual a mí Hasta te sientes rara O raro Yo nunca he visto Alguien Que se parezca mucho a mí Nunca Pero seguramente lo sé Si Elon Musk Lo encontró Bueno Él no lo encontró Se encontró Con esta información Pues yo creo que La mayoría de nosotros Tenemos un doble En el mundo Bueno Es La verdad Es apantallante La forma En la que se parecen O sea O la semejanza Que hay entre ambos Es realmente Ya saben El calificativo Que luego me dicen Ay vi Borilda Bueno Nadie me ha dicho Me digo yo sola Pero es impresionante Sorry my friend Es realmente impactante El parecido Que tienen los dos Y obviamente Este asiático Este hombre asiático Pues encontró La oportunidad Y nadie la debe Desaprovechar Para llamar la atención A la mera Como dicen por allá A la mera Y luego nos salen Que creen Era broma Soy yo Nada más nos engañamos Podría ser también Porque es demasiado Demasiado El parecido Es muchísimo De verdad Bueno En el clip No dice realmente Gran cosa Más que I am Elon Musk Yo no sé por qué dije Elon Musk Pero van a oírlo Y realmente su acento No es de un norteamericano Y lo ves bien Y yo puedo Prácticamente apostar Que es chino ¿No? O que es Un asiático Pero Si tú no conoces bien A Elon Musk Si no has visto Varias fotografías De verdad Te vas con la finta Aquí está Lo que subió Este cuate Que son unos segunditos Nada más Se acerca A un auto Que según los conocedores Es un Tesla Yo no ubico perfectamente Porque se ve un costado No sé si es realmente un Tesla Pero debe ser un Tesla Para que el numerito sea completo ¿No? Es lo único que dice Hey Everyone I am Elon Musk Se cruza de brazos Y se acabó el chiste Y tú te quedas con la idea de Si es Si es Como no Si es Si es Si es Pero ¿Qué creen? No es No es Empiezan Te digo Que en esta era Moderna Ya todo Quieren adjudicárselo A los efectos especiales Como está pasando Por ejemplo Con Cristiano Dal ¿No? Pero eso les platico Regresando el corte Ballet Folclórico de México De Amalia Hernández La compañía de ballet folclórico Más importante de México Regresa a nuestra ciudad Para celebrar 70 años de trayectoria Con un espectáculo lleno de color y tradición 24 y 25 de septiembre Conjunto Santander Ven a celebrar El orgullo de ser mexicanos Boletos en Conjunto Santander Junta por El mejor tributo a Queen Dios salve a la reina Revive los grandes éxitos de la banda legendaria Queen Auditorio Telmec 7 de septiembre 21 horas Boletos en taquilla y Ticketmaster Bueno, ¿Cómo se ha hablado de William Levy en los últimos meses? ¿No? Desde que hizo Café con Aroma de Mujer La nueva versión que vemos en Netflix Si no me equivoco De plataforma Como que se puso muy de moda Y no digo que todos los días o todas las semanas Pero teníamos años que no hablábamos de William Levy Porque realmente no había hecho nada importante Presumía que había realizado el famoso cruce de México a Estados Unidos Y que ya lo veían como el nuevo Brad Pitt Pero no En realidad hizo películas de bajo perfil Películas donde aprovechaban su físico Que no pasaron a mayor Hasta a mayores Hasta que hizo Café con Aroma de Mujer Que ha sido un trancazo en varias partes de América Latina Y en España Por ejemplo En España ha sido un suceso El Café con Aroma de Mujer Versión William Levy Que llegó pues ¿Cuántos años? ¿Qué serán? 25 años después? No sé ¿Quién tiene el dato de ustedes muchachones? Que se sepa de memoria Porque a lo mejor lo relaciona con alguna cosa personal Algo que estaba viviendo en ese momento ¿En qué año fue Café con... Digo, lo puedo checar en Google Pero quiero que ustedes me digan Ay, Viborilda Yo me casé cuando estaba la novela O hace tantos años Porque nació mi hijo Humberto O hace tantos años Porque justo fue cuando me dieron el primer beso O las más audaces Viborilda Esa noche fui al Zafiro Al Hotel Zafiro A perder toda la inocencia O, ¿Por qué no? Es cuando inició O en esa época Fue cuando conseguí mi primer trabajo Depende cada quien Depende cada quien Que ha pasado en su vida A ver si se acuerda de relacionarlo Así como les puedo preguntar Esto ya lo han hecho, ¿No? Este ejercicio ya lo han hecho desafortunadamente Porque no es un recuerdo bonito ¿Qué estabas haciendo cuando el temblor? ¿No? ¿O qué estabas haciendo cuando las explosiones? Creo que todos nos acordamos De lo que estábamos haciendo Cuando las explosiones O cuando el temblor Pero, ¿Quién se acuerda Qué estaba haciendo O en qué parte de su vida iba Cuando transmitieron Precisamente La de Café con aroma de mujer La primera La colombiana, ¿No? Podría ser un buen ejercicio Es nada más para pasar el tiempo Tampoco es algo trascendental Tranquilos, tranquilos Bueno, pero William Levy Ahora que está tan de moda Le están haciendo más entrevistas Y como le están haciendo más entrevistas Pues son más latosos Y le siguen preguntando Todavía por Elizabeth Por su ex mujer Tanto así Que de plano Subió una publicación Donde Les pide a los medios de comunicación Que ya no le pregunten Por Elizabeth Si quieren saber de ella Vayan a preguntarle a ella Yo no soy nadie Para hablar de ella Sería la traducción Ya está hasta el gorro Que le anden preguntando Por su mujer Hasta el gorro Yo le aconsejo Que hable con Silvia Pinal Para que lea Ella le enseñe Cómo aguantar tanta carrilla Oye, a Silvia Pinal A veces todavía le preguntan De su divorcio De Enrique Guzmán Pues te diré ¿No? De plano Y ahora nos vamos Con la puntada Del día Señoras y señores Para los que no entendieron Este efecto Es la puntada Que está haciendo alguien En una máquina De coser Ya sé que es una payasada Pero bueno ¿Cómo se nota Que ustedes no cosen Ni tejen Ni bailan apretado? Bueno La puntada del día Corre a cargo De Moni Vidente Quien Si se fijan O si me han seguido Normalmente Por no decir Casi nunca Hablo yo De las predicciones De Moni Vidente A mí me parece Un fraude La verdad Me parece absurdo Que la gente crea Obvio Si tú dices Va a morir Alguien que está enfermo Y muy enfermo Pues va a morir Vamos a morir todos Pero cuando ya te enteras Que alguien está En una fase terminal Y dices Morirá Fulanito de tal En un lapso no mayor De tres meses Pues eso no es ser Vidente Eso es tener sentido común Aunque a veces Existan las sorpresas ¿Qué dijo esta mujer El día de hoy? ¿Qué dijo Moni Vidente? Pues Moni Vidente dijo Que Habrá un romance Entre Bad Bunny Y Brad Pitt De hecho aseguró Yo no la escuché Pero estaba leyendo Esta nota Que aseguró Que tuvo un encuentro sexual Bad Bunny Con Brad Pitt A cambio De aparecer En la del Tren Bala O sea Dice Van a ser pareja En el futuro Bad Bunny Brad Pitt Pero además El Bad Bunny Ya le entregó El cuerpecito Para conseguir Un espacio O un lugar En la película De Tren Bala ¿Está fumando marihuana? No ¿Qué hora es? Domingo Así no ¿Está fumando marihuana? No A ver ¿Qué hora es? Domingo Así más o menos Está Moni Vidente ¿Qué onda Moni Vidente? ¿No compraste de la buena? ¿O qué? Es lo más absurdo Que le he escuchado Y quizás Se basó En un video Que hay En la alfombra roja De la presentación De la película Donde Brad Pitt Está como de lado Dándole un poco La espalda A otro compañero Y está como Acercándosele A Bad Bunny Como si estuviera Cortejándolo Pero evidentemente Es cotorreo Y Bad Bunny Está con cara seria Que a mí me sorprendió Con lo cual Se ratifica Que Bad Bunny Es un personaje Porque en realidad Él no es tan Loco como parece Es algo semejante Lo que pasa Con Gloria Trevi Por ejemplo Que tú las tratas Y no tienen nada Que ver con el personaje Que te venden Y a mí me da La sensación Que Bad Bunny A nivel personal No tiene nada Que ver Con el Bad Bunny Que vemos O con Benito No tiene nada Que ver Con su vida Es hasta tímido Porque la broma O lo que le está diciendo O el acercamiento Que tiene Brad Pitt Con él Si pareciera Que el famoso Es Bad Bunny Y no Brad Pitt Entonces Creo que Pues No De ahí Se hace de haber basado Amor evidente Para decir Estos tuvieron algo O van a tener algo Porque le dio el cuerpo Matic Lo que casi puedo firmar Es que Brad Pitt Por la personalidad Que tiene No es un cuate Primero Algunos le han atribuido Que es bisexual Yo no recuerdo Haber visto Ninguna declaración De Brad Pitt Donde él dijera Que era bisexual La que dijo Que era bisexual Era Angelina Jolie No Brad Pitt Que yo me acuerde Corríjanme por favor A lo mejor Ustedes tienen el dato Yo no Y en segundo lugar Brad Pitt No necesita pedirle a nadie Que se acueste con él Porque hay millones De hombres Y de mujeres Que morirían Por acostarse Por Brad Pitt Que ya por cierto Está dando el viejazo Pero aún hay muchos Hombres y mujeres Que quisieran Tener algo con él Es realmente absurdo Esto que dijo Al menos para mí Esto que dijo Moni Vidente ¿No? Es absurdo Que por cierto El 18 de agosto Fue proclamado Apunten Para que Vayan cuando quieran 18 de agosto De agosto El día de Bad Bunny A ver en dónde Piénsele Piénsele En dónde ¿Qué? ¿Perdidos? No, no Ni idea En Boston En Boston Es el día de Bad Bunny El 18 de agosto Hello Ya no saben qué hacer Ya no saben qué hacer Bueno y a propósito De Brad y Angelina Pues se han recrudecido Temas que parecían olvidados Por ejemplo Temas como que Los dos En su momento Ahora que salió Lo del FBI Y el pleito Y la demanda De Angelina Jolie Algunos medios de comunicación En Estados Unidos Sacaron a la luz Lo que desde el punto de vista De quien lo escribió Pues lo malos Que eran como papás Los dos con sus hijos Y ponen un ejemplo Dicen que los dos Apoyaron a Maddox Al más grande Para que incrementara Su gusto por las armas Que de hecho Angelina Lo llevó a comprar Dagas Y armas Así como lo oyen Dagas Y armas especiales Y armas especiales Cuando tenía Once o doce años De edad Joder Eso sí Este gánster Sí A mí sí me parece Como muy gánsteril Que a tu hijo De once años Once O doce años Lo lleves a comprar Cuchillos Y armas especiales Dicen que Brad Pitt Por su parte Como también le gustaban Como que las metralletas Y esos rollos Que Brad Pitt Nada más le mandó A hacer una especie De dije Con esa forma Pero no le compró Ninguna Acá ¿Qué son? Acá Vente para acá Acá 1420 Cuernos de chivo Chivo expiatorio Todo eso No se los Chivo expiatorio Cuernos de chivo No No se los compró Nada más le hice un dije Para que el chiquillo Se tranquilizara Pero pues sí Lo quemaron Desde ese punto de vista Los quemaron En su momento Yo me acuerdo Cuando salió esa nota Ya hace muchos años Que todo el mundo decía ¿Cómo es posible Que a tus hijos Los lleves a hacer Esas cosas? Mejor que lo metan Al karate O que lo metan Al judo O al fútbol Al básquet Pero ¿Cómo? ¿Cómo que le vas a comprar Lo que te piden? No, no, es tan mal Es tan mal Bueno, pues sacaron A colación Esto como para decir A ver, ustedes están peleando Y la verdad es que Ninguno de los dos Debería tener a los niños Y otra cosa que contaron Que no Yo no la recuerdo Pero a lo mejor Ya la habían dicho Y también la trajeron Al presente Es que una empleada Confesó Que desde el 2010 Dormían en cuartos separados Y que cuando viajaban Por supuesto Llegaban a cuartos separados No fue así como que Ay, hasta el 16 Fue la bronca No Que ya tenían años Separadones Los haría Los engañó Los haría Los engañó Pues sí, creo que nos engañó Porque ante el público Parecía que la relación Era buena ¿No? Al principio Parecía que era muy buena Incluso todavía ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Esa voz Unos que cuatro años antes Tú los veías Y se veían Como una pareja estable Obviamente nunca fueron De dar numeritos públicos Yo no me acuerdo Que se besaran mucho En la calle O que los encontraran Así como paparazziando ¿No? Ah, mire El paparazzi Que los descubrió Con un Haciendo un Reconocimiento De curvas Pues no O sea Un faje Para que me entiendan No Yo no recuerdo Ese tipo de cosas En esta pareja en particular Hay otras parejas Que les encantan Como tú Comprenderás Como tú Que me estás oyendo Comprenderás Que les encanta Ir a restaurantes Y darse ahí sus Y el mesero Sí, buenas tardes Y tú Y el mesero otra vez Disculpen la interrupción Les puedo tomar su orden Y Hasta la tercera del mesero Bueno, les tomo la orden O regreso al rato O les mando un motel O qué Hay gente que le encanta Públicamente Tener esas manifestaciones De efecto Es cuestión de educación La verdad Pues a No sé a ti Que te enseñaron Que te dijeron al respecto Pero Yo creo que Un besito así de No tiene nada malo Pero ya un fajesón Así de What? Pues yo siento Perdonen que me metan Lo que no me importa Que esas cosas son En la intimidad ¿Eda? ¿Ustedes qué opinan? Ahí está el chat Ahí está el chat Para que me digan Qué opinan al respecto ¿Ok? Y que también me digan Si están de acuerdo En lo que hizo Ángel Quesada El vocalista de Santa Fe Clan Quien Bueno Se enojó Se enojó Porque le aventaron Dicen que una botella de tequila Yo no alcanzo a ver Realmente el envase Pero Le avientan algo Que le cae O sea Él lo alcanza a ver Y se mueve Pudo haberle pegado En la cabeza A lo mejor en la cabeza No porque No veo que fuera Tan, 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 tan directo Pero sí se movió Probablemente le pegaba Por lo menos en el cuerpo Estaba en un concierto Le avientan esta botella Dicen que de tequila Él se hace para atrás Y obviamente se enoja Y empieza a decirle A la gente que le ayuda Que saquen a ese cuate ¿No? Bueno Dicen de otra manera Que lo manden a A la Que no voy a decir esa palabra Nunca escucharán Nunca escucharán De mi boca Decir esa palabra Que me parece La más vulgar que existe La más vulgar Y no le hacen caso Y hay un momento Donde Ángel Quesada Se acerca Al final del escenario Y tira una patada Aparentemente La patada se la tiró Al cuate que le aventó La botella No se alcanza a ver Si la coloca Si la alcanza Porque si la colocó Le pegó la cabeza O sea Estás hablando Él desde el escenario Y el otro cuate abajo Si le dio la patada Fue en la cabeza O en la parte superior Del cuerpo Pero no se alcanza a ver Si nada más tiró la patada Para asustarlo Y no hubo contacto O si la tiró Y realmente Golpeó al joven Muchacho Señora No sé qué fue Yo supongo que fue un hombre Que le aventó la botella De tequila Órale Qué fuerte Qué fuerte Carnal Digo Le hubieran aventado Estos monitos De Simis Pues está bien Que por cierto ¿Alguien sabe De dónde empezó Esta moda? O por qué Tienen que ser De Simis Es una campaña Del Doctor Simis Realmente es una campaña Del Doctor Simis O ¿Quién empezó Con eso? ¿Por qué? Porque ahora ya ves Que en todos los conciertos Avientan los muñecos Del Doctor Simis Que por cierto Están muy simpáticos Bueno De plano A Rosalía Ya tiene colección Como para vender En España Estos monos Digo Lo más seguro Es que los deje en México Ahí se los regale A su gente O a ver a quién Pero Están tirando En todos lados Esos monitos Esos muñecos Y cualquier muñeco Que te tiren Órale Incluso Hay artistas Que cuando les avientan Flores Flores No botellas Flores En el palenque Se enojan Porque pues una Si te avientan Un ramo de flores Obviamente Tienen espinas Y si te pegan En el rostro Pues te pueden lastimar Aparte del golpe Está la espina Hay que ser prudentes Con lo que uno hace Señores Señoras y señores O sea Hay que Hay que Pensar un poquitín Si puedes lesionar O no a la persona No nada más Dejarse llevar Por la emoción Del momento Por favor Por favor Regresa No Regresamos al tema No regresamos Porque en realidad No había empezado con eso En mi mente Iba a empezar con esto Y no sé por qué No empecé con esto Ya ves que estoy media loca Pero Si Me dio tristeza La verdad Enterarme de la muerte De una mujer Que A mí me encantaba Me refiero A Anabel Gutiérrez Esta actriz Que era Bueno Yo creo que De las más radiantes Que había En el cine nacional Ella Tuvo la suerte De trabajar Con algunos De los Artistas más importantes En la época Del cine De oro El cine de oro Mexicano Me refiero A Pedro Infante De Sara García Cantinflas Joaquín Pardavé Y me atrevería a decir Que una de sus películas Donde más la ubicamos Quizás no la más importante Pero donde más la ubicamos Todos O la mayoría Es la de escuela De vagabundos ¿No? ¿O tú qué dices? Ahí está ¡Ay, ¿qué me saltes? Ay, no, yo no sé nadar Me da mucho miedo No, tenga miedo Yo sí la recibo Bueno, claro A ver Sin miedo ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué de veras No sabe nadar? ¿Esa? Fue campeona De natación Del año pasado Ay, te las que tipa No sirve que cree un héroe ¿Eh? Ah, sí No tenga miedo ¿Eh? Es muy fácil chutar La voy a soltar un momentito ¿Eh? No se asuste No, no, no No se vete Alberto, por favor No se asuste Aquí estoy yo Obviamente ahí Pedro Infante es Alberto Y está Miroslava Que es la hermana mayor Del personaje Que hacía ella Que se llamaba Laura Si no me equivoco Laura Era el personaje De De ella Simpatiquísima La verdad es que Creo que los momentos Que ella salía a escena Que Anabel Gutiérrez salía a escena Borraba a los demás Y mira con quienes trabajaba Estamos hablando de un elencazo Pero Como ella tenía Muchísima chispa Mucha, mucha chispa Cualquier cosa Cualquier tontería Que dijera Te hacía reír No sé si usted Laura Valverde Era el personaje Ya me acordé Laura Valverde En Escuela de Vagabundos Que hasta ella misma Reconoció Muchos años después Y todavía hace como Tres, cuatro años Que a pesar de haber hecho Tantas películas Toda la gente le decía Yo me acuerdo De Escuela de Vagabundos Dijo Toda la gente se acordaba De esa película en particular Yo hice muchísimas películas Y de la única Que se acordaba la gente O que se sigue acordando la gente Es de Escuela de Vagabundos Tenía un elencazo Esa película Estaba Oscar Pulido Que a mí me parece Uno de los mejores actores De comedia Que salía como el papá de ellas Salía Blanca de Castrejón Que era la mamá Media especial Porque pues no estaba loca realmente Pero era como muy Como muy aniñada La guapísima de Miroslava Por supuesto Anabel Encantadora Y quién más Estaba Fernando Casanova Quién más me falta Bueno había varios personajes Muy muy simpáticos La verdad Una película Hay otra frase Ya me acordé Hay otra frase Que a la gente Le encantaba Y que todavía Estamos hablando De una película Que se filmó Si no me equivoco En 1955 Y todavía Al día de hoy Se acuerdan Justo De esta escena Buenos días Pescaditos Buenos días Audifaz Buenos días Mamá De esa escena Donde ella saludaba A todos ¿No? Buenos días Esto lo tomé De un programa De Ay se me fue De Oscar Uriel Pero Ahí les va La escena original Esta es ella Hablando hace tres años Apenas recordando Esa escena Que dice que Hasta ella Es la que más recuerda Pero aquí les va La escena original Hablando precisamente De los pescaditos De los saludos Aquí justo La escena Cuando llega A la mamá Blanca de Castrajón Al desayuno Con este saludo Buenos días Todos Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Miguelito Buenos días Emilita Ya no tienes que saludar A los pescaditos Mamá Ya les di los buenos días Por ti Muchas gracias Hijita Eres muy amable Buenos días Linda Buenos días Mamá Buenos días Lala Buenos días Mamá Buenos días Laura Buenos días Es que Es una tontera Pero como hay frases Como hay momentos En las películas Que se quedan Para toda la vida Y este es uno De esos momentos Que es una verdadera tontería Pero Está tan Tan absurda Que te acuerdas De esa parte De la película De mis favoritas Bueno Me gusta mucho El inocente De Pedro Infante Me gusta mucho La de tres palabras Si no me equivoco Se llama Con Márgara No Con Márgara No Márgara Francisca No Con Márga López Y esta de escuela De vagabundo Bueno Me gustan muchísimas De Pedro Infante Pero esta de escuela De vagabundos No me canso De verla Hace ya Buen rato Que no Que no la veo Pero La verdad es que La vuelvo a ver Y no me aburre Eso tenían Las películas De Pedro Infante Creo yo En general Las puedes ver Veinticinco veces Y no te aburren Y ya sabes Que sigue Ya sabes Que pasa Ya sabes todo Pero no Te aburren Y el que tampoco Aburre Es Chris Martin Que sigue En su gira Por el mundo Ahora le tocó Estar en Webley En Londres Y pues también Realizó lo mismo Que hizo en México Que es pedirle A los espectadores Que por lo menos En una canción Solamente les pide Una canción La gente Se olvide De sus celulares Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Pedirle eso A diez mil A quince mil A veinte mil Que a sesenta mil Espectadores En uno de los estadios Más emblemáticos Del mundo Les pidió Que por favor Le regalaran La oportunidad De que una sola canción Estuviera Sin celulares Sin cámaras Sin ningún tipo De dispositivos Porque solo quería Escuchar y sentir El poder De la gente Así les dijo Solo quiero El poder De la gente Y les digo algo Eso hace Muchísima falta Hoy en día Muchísima Porque en tus tiempos Y en los míos Los conciertos Se disfrutaban Al cien por ciento El único Que traía cámara Era el fotógrafo Del periódico Que cubría la nota Los demás Se dedicaban A ver el concierto Al cien por ciento No existía nada más Y como no había celulares Pues nadie te molestaba Tú estabas En un concierto O en el cine Cien por ciento Concentrado En lo que estabas haciendo Pero en cuanto Chris Martin Que debería lanzarse Para gobernador Le dijo A estos sesenta mil Espectadores Por favor Apaguen su celular Y denme Una canción Sin ningún tipo De cámaras Ni dispositivos Dicen que La mayoría De las personas Le hicieron caso Lo que usted diga Señor cartel O señor general Lo que usted Eso es tener Realmente Eso es tener Capacidad de convocatoria Por un lado Porque fueron Sesenta mil personas Y por el otro lado Pues tener el control Absoluto Porque hay artistas Que aunque digan eso La gente le vale Wilson Y luego no faltan Muchos O uno Que digan No, no, no Yo no lo voy a pagar Porque voy a ser El único Que va a tener Esta imagen Mejor yo lo dejo Encendido ¿No? Así somos los seres humanos Así somos La verdad Somos un caso Para la araña Les digo Nunca falta Quien Haga eso Bueno Y nunca falta Quien no tenga Cosas que hacer Porque ayer Por la tarde noche En la mayoría De los sitios de internet Se manejó la noticia Como noticia Incluido Mural Incluido El universal Bueno El universal No estoy tan segura Pero Varios periódicos De los más serios Que hay en el país Publicaron La fotografía Y la nota Referente a ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cristian Nodal Subió Un mini video Que antes Se llamaría Vine Que no llega a ser Vine Porque Que durará Tres segundos Una cosa así Tres Cuatro segundos Donde nada más Se agacha O sea Trae un sombrero Se agacha Y luego Vuelve a levantar La cabeza Y todo mundo De lo que habló Pero para Nota de periódico Fue que ya no tenían Ningún tatuaje En la cara ¿Ok? Ningún tatuaje En la cara Y hacían alusión A ¿Será una aplicación Que le borró Los tatuajes? Otros decían ¿Será que se los quitó Con rayos láser? Con rayos láser Y otros más decían Ah Entonces Todo el tiempo Esos tatuajes Eran de quitar y poner O eran de No sé Como de agua ¿No? Bueno de agua Porque tendría que Dejar de bañar Si no creo que Durará tanto Sin bañarse Pero todo el mundo Empezó a especular ¿Qué hizo? ¿Por qué ya no Tiene tatuajes? Señores A lo mejor La que se equivoca Y se van a burlar Ustedes Mañana Es de mí ¿No? Pero por lo que voy a decir Pero a ver señores De la noche a la mañana Cristian Nodal Baja varios kilos De peso Se quita varios años De encima Bueno No varios Pero dos o tres años De encima Y aparece O sea Más joven Más delgado Y sin tatuajes ¿Qué es? Pues una foto O en este caso Un video viejo Sentido común Señores No es que yo sea Agua fiestas Pero es que Intento usar Mi sentido común O sea Cambió Cambió Hace tres Cuatro años Es una foto Es un video viejo Para mí O sea No es el que se quitó Los tatuajes Y que se los desaparecieron Trae otro Bueno No me acuerdo Si se alcanza a ver el cabello Pero Es el chavito Tipo físicamente Un poquito más grande Pero Del tipo Del chavito Que conocíamos nosotros De Cristian Nodal Cuando cantaba la de Adiós amor Te vas De mí ¿No? Cuando cantaba ese tema Tenía una cara muy linda Y se veía hasta como inocente Pues esa es la cara A lo mejor un año más De cuando cantó Adiós amor Esa es la cara Con la que sale En este mini video Cristian Nodal Que la mayoría Se fueron con la finta Y pues reitero Medios importantes O sea No tu prima Y mi hermana Y mi tía Medios importantes Así de Ah que se hizo Los desapareció Pues usó un video viejo Espero que no me digan Ustedes mañana Mi gorila La que está mal Eres tú Porque si es un video original Acaba de subir una horita Y resulta que está Exactamente así Como en ese video Entonces yo tendré que decirles Orale Pues tenían razón Ustedes y yo Me equivoqué ¿No? Bueno les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Gracias por haberme acompañado Si llegaste al final De las locuras De mi borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Ya casi No 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 Gracias por ver el video.